Una bulla Virgilio, uno, dos, tres Eres tan activa, no es nunca activa No me rego a mi problema, estamos activa Quiero pisar contigo y no estás afilado Puñeta que fracaso, quiero estar contigo y chichar contigo Puñeta que fracaso, quiero chichar contigo y no estás a mi lado Puñeta que fracaso, quiero estar contigo y chichar contigo Puñeta que fracaso, quiero estar contigo y chichar contigo Puñeta que fracaso, quiero estar contigo y chichar contigo La puñeta que fracasó Giovanni Vásquez Seguimos la liga matando Improvisando Que salga la economía Si siempre estamos al día La liga estamos aplacando Y yo no estoy para escuchar la mierda de nadie Le juro que este año yo vengo a ver ese niño ¡Párate! ¡Virginia una bulla! Ok, ok, ok Estoy bien pericao, malo mío Ok, estamos listos Este es Giovanni ¡Woo! Estamos listos DJ Fermi ¡Zumba! Ella le gusta mi motora Montarse en mi motora Ella le gusta mi motora Montarse en mi motora Ella le gusta mi motora Montarse en mi motora Ella le gusta mi motora Montarse en mi motora Lou 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 ¡¡ ¡¡¡.lloan www! ¡¡¡Vámonete brighto Djifications! Chau chau vamos ¡¡¡¡ från d an y d eine yankee 반idoggsżyERT!!! ¡¡Fuerto rique una bollacej!!! ¡¡iary立 perfecto ch05!!! ¡supa!!! ¡Oye! y este tema ¡¿ Стą a? Para todas esas bellacas ¡Está bien! Bellaca, gracias por existir Cuero, tú me gustas, tú me encantas Me vas a el queso, me haces sentir bien Yo te voy a satisfacer porque tú eres mi bebé Bellaca, gracias por existir Cuero, tú me gustas, tú me encantas Me vas a el queso, me haces sentir bien Yo te voy a satisfacer porque tú eres mi bebé Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima Giovanni Loque Este es Giovanni, gracias D.F.E.M.I. Gracias Vigilio, le amo, le amo